Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos En el vídeo de hoy tenemos un nuevo pago, bueno el primer pago que recibo de CoinFaucet que es una faucet donde ganamos Ripple o XRP que es una criptomoneda que se encuentra entre las más importantes y donde podemos generar pues a través de un reclamo a la hora o incluso en varios reclamos en una hora y ahora os explicaré como de esta moneda, esta interesantísima moneda el pago lo tenéis aquí, es un pago que he recibido en Coinbase de un Ripple y un poquito más de unos satosis más de Ripple como estáis viendo y que bueno, aconsejo conseguir de Faucet esta moneda ya que es una moneda que puede que en un futuro sea importante ya que bueno, como os he dicho es una de las apuestas personales que tengo sobre esta moneda y que me gustaría ir poco a poco, ir subiendo, ir incrementando pues la cantidad de esta moneda siempre de forma gratuita que es como siempre recomiendo hacerlo tenemos aquí, bueno recomiendo hacerlo en el caso de que bueno, no dispongáis del capital pues para poder hacerlo, si no tenéis de forma gratuita es la mejor forma de hacerlo hay varias páginas donde podemos ganar dinero totalmente gratis bueno pues CoinFaucet es esta página tan sencillo, tan sencillo como pulsar en el botón de Roll pulsamos y aquí nos va a aparecer un número nos va a soltar un número si se encuentra en esta zona ganamos esta cantidad si pasa aquí, esta y así respectivamente de 0 a 9.885 es la mayor de las veces los resultados nos va a marcar esta pero si en caso contrario nos aparece una de estas pues el incremento es bastante interesante así que no está mal intentarlo pues aparte de este Roll cada 60 minutos a través de un código que nos dan en el Twitter oficial de los administradores de esta y otras páginas que también son de la misma familia podemos tener Free Rolls es decir, venir, copiar el código vamos a entrar a ver si aparece un código aquí en Twitter como veis aquí nos aparece un código vamos a ver si nos funciona se aparece Thank You su Roll ha sido activado y como podéis estar viendo se ha hecho la magia tenemos otra vez el contador a 0 y podemos volver a dar a Roll esto lo podemos hacer una vez al día pero luego aparte damos aquí a Free Rolls y lo que tenemos es los siguientes links que son como acortadores que los completamos esperamos unos segundos y automáticamente nos vuelve a resetear esto a 0 con lo cual podemos hacer 7 digamos tiradas Roll extra o 7 reclamos extra más el de Twitter los que hagamos una vez cada hora con lo cual es una página que nos da la opción de ir poco a poco generando ingresos es una moneda interesante de conseguir y es una página muy fácil y muy sencilla de trabajar si queremos retirar dinero iríamos aquí a Withdraw no nos cobraría ninguna comisión eso sí para retirar tenemos que introducir tanto la dirección del monedero como el tag es muy importante si escribimos la dirección sin el tag no vamos a recibir el dinero y si escribimos cualquier dato cualquier letra o número que no esté correcta tampoco lo vamos a recibir con lo cual siempre tener cuidado a la hora de retirar y bueno yo cobro a través por ejemplo de Coinbase que tiene esta moneda disponible dentro de sus monedas para poder enviar y recibir y bueno esto es CoinFaucet una página donde ganamos Ripple y que lo hacemos totalmente gratis espero que os haya ayudado y servido esta información cualquier duda o sugerencia abajo en los comentarios del vídeo o en los comentarios del artículo del pago y nos vamos viendo en siguientes vídeos aquí en llena tus bolsillos adiós